Bueno, estamos trabajando en nuestra materia de lengua y literatura. Muy bien, has compartido tus notas, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. ¿Te gusta compartir lo que sabes? Déjeme preguntarle a Rachel. Rachel, ¿te gusta a ti compartir lo que sabes? De pronto sabes algo que nosotros no sabemos. Lo que... ¿Te gusta compartir las cosas? No, no se va a saber. No, si quieres que... Ya, gracias. A ver, Rachel, ¿sí estás Rachel? Sí, profe. Listo. Bueno, siempre algo sabemos, algo que yo puedo saber que tú no sabes y algo que tú puedes saber que yo no sé, no sé. De pronto, por ejemplo, tú sabes saltar soga y la profe no sabe. O tú sabes saltar la cuerda y Sammy no sabe. ¿Te gustaría compartir con Sofía lo que tú sabes enseñarle? Profe, ¿sí te haré literatura sin lenguaje? Profe. Con Sammy, ¿sí te haré literatura sin lenguaje? Página 174 del libro de lengua y literatura. O si tú sabes algún tema, por ejemplo, de lenguaje o de ciencias naturales o de sociales. Sí, profe. Yo tenía una vida que no sabía leer y yo la enseñé. Oh, mire, qué interesante. Muy bien. Muy bien. Y... Jonás... 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 Jonás, ¿de qué tema tú también has hablado en público con otras personas? Así como lo hizo Ismael. Él habló con otras personas de sus notas. Tú, por ejemplo, ¿qué tema recuerdas que hayas hablado con otras personas? Con tu mami, tus tíos, tías, primos, primas. Déjeme recordar. Bueno, recuerde, recuerde. Mientras recuerdas, Jonás, Gael, ¿a ti te gusta compartir lo que sabes con otras personas? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Puedo ir al baño? Yo, Benjamín Pachá. Un ratito. Profe. ¿Qué tal? Ok. Por ejemplo, recuerdo que la semana anterior era, o hace 15 días, que Gael compartió con nosotros lo que sabía, ¿no es cierto? Al entonar su guitarra, lo que le enseñaron en el curso, él compartió con nosotros. Eso significa que... La música, muy bien. Alguien más también compartió, que fue Samantha, ¿no es cierto? Ella también compartió lo que sabía, la canción que ella aprendió, pues, a entonar en el teclado. Y así cada uno de nosotros podemos compartir lo que podamos aprender, ¿sí? Como nos dice Rachel, que enseñó a la primita, era a leernos, ¿cierto? Miren, qué importante que es compartir. No solamente los objetos, no solamente las cosas, sino también lo que nosotros podamos saber. No, mi prima, una amiga. Ah, una amiguita. Muy bien. Mire, qué importante que es. Porque así se enriquece usted como ser humano y también se enriquece la otra personita. Muy bien. Vamos ahora sí a observar la imagen que tenemos en el libro, en la página 174. Observe, por favor, Gael. Lea la viñeta. ¿De qué habla el profesor? Hoy les voy a exponer algunos datos sobre nuestro país. Ustedes presentarán mañana más información al respecto. Ok. Observen cada uno de ustedes el mapa, el mapa que el profesor está indicando a los estudiantes en el gráfico y ese mapa corresponde a nuestro país, al Ecuador, ¿sí? Y si usted observa un poco más, se va a dar cuenta que ese mapa pertenece a las regiones. Está dividido en cuatro regiones. Observe, por favor. Lea, ¿cuáles son estas tres regiones que están dentro del continente? Por favor, ayúdeme con eso, Daniel. Costa, Sierra, Amazonía. Ok. La costa, la sierra y la Amazonía que están dentro del continente, dentro de esa gran masa de tierra. Pero en el océano tenemos otra región. ¿Qué región será esa, Danielito? A ver. Observa la que está presente. Galápagos. Eso, muy bien. Mire, aunque Galápagos está afuera en el mar, es parte de nuestro país, ¿sí? Entonces el profesor pues les está enseñando. ¿Qué les está enseñando, Danielito? Las regiones de nuestro planeta. De nuestro país, Ecuador, ¿no es cierto? De nuestro país, ¿sí? Muy bien, Danielito. Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está enseñando a los niños las regiones del Ecuador, Emily y Micaela? ¿Cómo lo hacen? Profe, no lo entendí. Si le cuelga al internet. Digo, si le cuelga a mi internet. Ok. Entonces, si no me escucha bien, vamos entonces para... Bueno, veamos si... Nosotros sí le escuchamos bien. Y el problema es el internet de la amiguita. Entonces, Benjamín, Benjamín, ayúdanos usted. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está enseñando a los niños las regiones del Ecuador? Está enseñándoles en la pizarra. Ok. Pero observe que en la pizarra tiene... ¿Qué tiene en la pizarra? Observe. ¿Qué es ese dibujo? Ese dibujito es... Tiene como el mapa de... Eso, exacto. Muy bien, Benjamín. Es un mapa, ¿no es cierto? ¿Cómo les está enseñando a los niños en las regiones naturales del Ecuador? A través del mapa. Muy bien, Benjamín. Por supuesto. Vamos a la página número 175, por favor. Reflexiona y escribe la respuesta. La pregunta es la siguiente. Escuche, por favor. El cartel ayuda. Es un cartel. Observe el mapa que tiene el profesor en la página anterior. Es un cartel. Un cartel del mapa de las regiones del Ecuador. El cartel ayuda a la exposición, Benjamín. ¿Será que este cartel va a ayudar a que los niños puedan comprender, puedan entender cuáles son las regiones del Ecuador? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú? Porque es un gráfico. Ah, muy bien. Y por lo general también aprendemos a través de gráficos. Vamos a contestar esa pregunta, por favor. Vamos a contestar esa pregunta. Todos vamos a contestar esa pregunta. Déjeme abrir mi librito rapidísimo, rapidísimo. ¿Podemos escribir con nuestras propias palabras? Escriba con sus propias palabras, pero ya nos ayudó Benjamín, ¿no es cierto? Que el cartel sí nos ayuda a la exposición. Y cuando le pregunté por qué, él dijo porque es un gráfico. Cada uno de ustedes conteste esa pregunta, por favor. ¿Por qué el cartel ayuda en la exposición? Ya Benjamín nos dijo que sí. Entonces, usted también escriba, por favor. Sí. ¿Dónde está Semina? No me aparece, no me aparece. Ok. Profe, ¿qué escribimos? Vamos, conteste la pregunta. La pregunta dice así. ¿El cartel ayuda en la exposición? ¿El cartel que el profesor está proyectando a los niños en el gráfico de la página anterior para que ellos puedan aprender y comprender las regiones del Ecuador? Benjamín dijo que sí. Ahora usted escriba con sus palabras, como lo dijo Samantha, por qué sí ayuda. Ya voy a ir preguntando a cada uno, ¿qué escribió? Cada uno va a escribir. Yo no le voy a escribir. Hágalo usted. ¿Por qué? Porque podemos ver ahí. ¿Por qué el cartel sí ayuda en la exposición de las regiones del Ecuador? ¿Por qué? ¿Será que los niños iban a aprender observando el mapa? ¿Qué piensan ustedes? A ver, por favor, la mamita. Necesito que el niño piense, que razón es solito. Tenga la bondad. ¿Sí? Cada uno de ustedes, razones. ¿Por qué razón? Sí, el profesor está utilizando un mapa. Está utilizando un mapa para eso. Hay una mamita que está hablando. Tenga la bondad. Tenga la gentileza. Cada uno de ustedes, niños y niñas, son muy inteligentes. Ustedes tienen esa capacidad de poder entender y razonar. Así que tenga la bondad. Usted solito. Vamos, usted solito. Solamente usted, si pone un poquito de atención, pues lo va a hacer muy bien. Si usted observa en la página 174, tenemos el profe que está enseñando a los niños en la clase acerca de las regiones del Ecuador. Profe, una pregunta. Si no nos alcanza todo lo que vamos a escribir, ¿podemos escribir abajito? Por supuesto que sí. Profe, ya escribieron la primera pregunta. La segunda... Ahí me espera un ratito, por favor. Si ya escribió, espérenme un ratito. Le voy a preguntar. A ver, vamos a preguntarle. Paul, ¿ya contestó la primera pregunta? ¿Ya contestó la pregunta? Sí, profe. ¿La ayuda en la descripción? Es la de Benjamín. Lea, por favor, lo que escribió. Sí, porque es un gráfico. ¿Y para qué va a servir este gráfico? Para poderle enseñar a los niños que hay costa, sierra y amazonía. Entonces, complete lo que está diciendo. Complete. Después del gráfico, complete lo que usted dijo, por favor. ¿Sí? Complete, por favor. Sharely, ¿usted qué contestó? Sharely. ¿Y? Profe, sí está, solo que... Profe, sí está Sharely con... Bueno, solamente le voy a nombrar dos veces. Si no contesta, paso al siguiente estudiante. Romina, ¿qué contestó usted? ¿Qué contestó? ¿Contestó o no contestó? No, profe, todavía no contestó. No, profe, no compartió. Estoy escribiendo, profe. ¿Qué contestó, profe? ¿Contestó usted? David. Voy a... Estoy dándome cuenta cuántos niños están esperando que la profe les escriba. Y cuando yo necesito que usted razone y escriba, por favor. ¿Sí? Profe, yo solo le estoy diciendo porque yo ya acabé para que... Sí, pero espérenme un ratito porque los estoy nombrando con la lista. Leonel, ¿qué escribió usted? Estoy escribiendo. ¿Qué escribió Valentina? Escribió, sí, porque se pueden ver los datos y también se pueden ver la costa, tierra y el país. Ok, muy bien. Si ve, usted vaya escuchando a los compañeritos y de ahí saque su propio pensamiento. Ok, ¿en qué actividad me está? Eitan, en la página 175. ¿Cómo es Eitan? Eitan me está en la lagos. A ver, me cierra micrófonos, por favor. Eitan, ¿usted qué escribió? Eitan. Eitan, no está. Samantha, recuerde que le estoy registrando la asistencia. Samantha. ¿Qué escribió Samantha? ¿Qué contestó usted a la primera pregunta? Sí, porque muestra los países y ciudades y les indica y les habla de los lugares. Excelente. Muy bien, Ana Paula. ¿Usted qué contestó a la pregunta? Ana Paula. Vamos con Benjamín. Ah, Benjamín ya nos dijo lo que contestó, ¿no es cierto? Pero solo te faltaba completar, ¿sí? Sí. ¿Ya completó? Sí. Listo. Lea, por favor, lo que escribió nuevamente. Sí, porque es un gráfico fácil de entender. Excelente. Muy bien. Emily Micaela, ¿ya me escucha? Sí, profe, ya la escucho bien. Listo. ¿Qué contestó usted a la pregunta? Sí. ¿En cuál pregunta? Emily, estamos en la primera pregunta de la página 175. Perdón, profe, porque está detallado en el mapa las regiones y nos podemos ubicar. Ok. Daniel, ¿usted qué contestó? Excelente, profe. ¿Qué contestó usted a la pregunta? Sí, porque es un mapa que muestra la costa, sierra y Amazonía. Ok. ¿Y Gael, usted? Con el cartel mostramos dibujos que queremos explicar. Muy bien. ¿Jonás? ¿Qué contestó usted? Gracias, aquí estoy. ¿Qué contestó usted a la pregunta? Sí, porque el profesor ha traído. Pero, ¿qué ha traído? ¿Te falta completar, Jonás? ¿Ha traído qué cosa? El mapa. Completa, por favor, con lo que me acabas de decir. Completa. ¿Para qué ha traído el mapa? Un ratito que estoy nombrando. Por favor, estoy preguntando de uno en uno para saber lo que contestó. Y si le falta que complete, pues hágalo. ¿Sí? ¿Para qué ha traído el mapa, Jonás? ¿Te falta? ¿Para qué trajo el mapa a la escuela? Para enseñar a los estudiantes. Eso. Lo que usted le está diciendo, tenga la gentileza de escribir. Rachel, ¿qué contestó usted? Contesté para que se ubiquen. Muy bien. Ismael, usted. Ismael. Vamos con Bianca. Bianca, ¿qué contestó usted? Vamos con el primer día al micrófono. ¿Qué contestó usted, Ismael? Sí, porque pueden guiarse con la imagen. Muy bien. Bianca, ¿usted qué escribió? Porque es un gráfico del Ecuador y entiende muy bien. Muy bien. Excelente. Martín, ¿usted? Es que no sé en qué parte, porque mi internet está súper mal. A ver, Martín. Página 175, primera pregunta. Recoge información de tus compañeros y crea tu propio criterio. Ana, ¿usted qué escribió? Perdón, gente, pero es que yo escribí. Sí, porque nos ayudan los países de todo el planeta. Ok. Maylen, ¿usted qué escribió? Porque miran y saben dónde están los países. Ok. Adriánita, ¿usted qué escribió? Yo escribí para aprender más fácil. Ah, muy bien. Doménica, usted, Adelita, ¿usted qué escribió? Yo escribí, sí, porque es un gráfico que tiene costas, tierra y Amazonía. Ok. Doménica, ¿usted qué escribió? Sí, porque indica todos los lugares. Muy bien. Huguito, ¿usted qué escribió? Sí, porque se puede ver fotos turísticas de aquí. Muy bien. Valery, ¿qué escribió usted? Sí, porque así aprenden todos los países. Ok, Emily Fernanda. ¿Qué escribió usted, Emily Fernanda? Sí, porque ahí podemos ubicar los lugares y dónde están. Ok, Amelia. ¿Usted qué escribió? En la siguiente palabra. En la pregunta de la página 175, la primera. ¿El cartel ayuda en la exposición? Yo escribí para que la gente tenga mucho cuidado de las explosiones. Ok, Gabriel, ¿usted qué escribió? Gabriel. Yo escribí, sí, porque nos ayuda a saber dónde se encuentran las regiones o países. Ok, Dieguito, creo que no le pregunté. ¿Usted qué escribió, Dieguito? Debe tener una actitud positiva y clara. Ok, ¿qué escribió Mireli? Madre, profe. ¿Qué escribió usted en la primera pregunta de la página 175? ¿Qué contestó? Sí, porque me permite aprender de manera habitual. Ok, Matías, ¿usted qué escribió? ¿Qué contestó? Matías. Sí, porque aprendemos y tenemos información. Ok, Samia, ¿usted qué escribió? Ya, profe. Ya, ya escribí. Nos ayuda a dar una información más clara. Ok, Dominic, ¿usted qué escribió? Sí, porque ellos investigan y ven el mapa. Ok, mire, si usted ha escuchado a cada uno de sus compañeros, se puede dar cuenta que cada uno tiene un criterio diferente, ¿no es cierto? Que cada uno piensa de diferente manera, ¿sí? Esa es la idea, que usted piense, escriba lo que usted piensa, que usted tenga esa habilidad de discernir las cosas, de poder tomar una decisión. No espere que le digan las respuestas en la casa, ¿sí? Usted no necesita que la mamá le esté diciendo que poner, o el papá. Usted tiene su propio pensamiento y es muy capaz de poder contestar una pregunta. Vamos a contestar la pregunta número dos. Observando al profesor de la página 174, obsérvele bien. El expositor, en este caso el profesor, y es el expositor, ¿está mirando a su audiencia? ¿Está mirando a los alumnos o solo mira el mapa? Mira a los alumnos. Mira a la publicidad porque él sabe. Mira a los estudiantes, en este caso son los estudiantes. ¿Está mirando o no a los estudiantes? Sí, profe, porque él debe saber para exponer. Claro, escriba sí, sí está mirando a los estudiantes. Escriba, por favor. Todos escriban. Vamos. Maylen, ¿ya estás escribiendo? Vamos, conteste la pregunta número dos. Sí, está mirando a los estudiantes. Es todo lo que tiene que escribir. ¿Ya escribió? ¿Ya escribió? ¿Le ayudo con la pregunta número dos? Profe, yo ya escribí y les mire. Yo ya acabé de escribir. Ya me le cedé. Revise que no haya faltas de ortografía. El expositor, el expositor es el profesor. Profe, yo ya puse la audiencia a los estudiantes, ¿cierto? ¿Quién es la audiencia? Los estudiantes. Muy bien. Profe, ya terminé. Vamos a la pregunta, a la siguiente pregunta. Escuche, por favor, para que me ayude a contestar. ¿Cómo debe ser la actitud de una persona que se comunica oralmente con otras? ¿Cómo cree usted que debe ser una persona que está comunicándose con otras? En este caso, la profe se está comunicando con ustedes, ¿no es cierto? Y cuando la profe le hace una pregunta, usted se comunica con la profe y con los compañeritos que también están escuchando lo que usted piensa, ¿no es cierto? Cuando usted contesta. Entonces, ¿cómo cree usted que debe ser la actitud de una persona que se comunica oralmente? ¿Cómo cree usted que significa hablando, no es cierto, con otras personas? ¿Cómo cree usted? Contesta esta pregunta que yo le voy a preguntar. Diciendo gentiles, diciéndoles que vean al frente. ¿Ya? ¿Cómo debe ser la actitud? ¿Será que debe ser una persona así? Positiva. Eh, muy bien, actitud. Hablando claro, profe. O sea, ¿cómo más debe ser la actitud de una persona que está comunicándose con otras? No, gritando. Hablando, claro. ¿Es cierto? Hablando. Amable, claro, profe. Amable, exactamente. Muy bien, positiva. Porque si no, nos duelen las orejas. Exacto, muy bien, ya ve, entonces ya tiene para contestar. Conteste, por favor. Ya nos dijeron actitud positiva. Amable. ¿Cómo más debe ser la actitud de una persona? A ver, ¿qué más le puede ayudar? ¿Qué más le puede ayudar? ¿Qué más le puede ayudar? Es cordial. Cordial, muy bien. Entonces, escriba, escriba, por favor. Vamos, esta sí le voy a ayudar a revisar la ortografía, ¿ya? ¿Sí? Aquí le voy a ayudar revisando la ortografía. Entonces, usted acaba de decirnos a todos. Que esa persona debe ser positiva. Con nuestras aquellas palabras. Positiva, amable, también nos, también dijeron. ¿Qué más? ¿Podemos describir con nuestras palabras? Por supuesto que sí, por supuesto. Solamente estoy recogiendo los criterios de algunos compañeros que dijeron que debe ser un actitud, tener una actitud positiva, amable, cordial. ¿Qué más debes, cómo más debería ser esa mantra? Tranquilo. No, pero honesto, honesto. Honesta, tranquila, muy bien. Tranquilo. Tranquila y honesto. Tranquila. Honesta. Como decimos, punto, punto. Y mire, puede tener muchas más, muchas más, este, muchas más cualidades, ¿no es cierto? O adjetivos como le conocemos. Muy bien. Esta persona que está conversando con otras personas debe ser positiva, amable, cordial, tranquila, honesta y poder, podemos darle muchas más cualidades a esta persona que se comunica con otras. Muy bien. Bien. ¿Qué va a hacer usted en la casita? A observar esta imagen y en la siguiente clase vamos a conversar acerca del gráfico que tenemos en la página 175. Observa la imagen y discute en la clase sobre el tema que los estudiantes están preparando para exponer. Esto lo vamos a conversar en la siguiente clase. ¿Sí? Profe, ya recuerdo. Ok. Muy bien. Hemos terminado por hoy nuestra clase de... Profe. Lengua y literatura. Profe, no es... Profe. Le escucho, Samia, perdón. Samia. ¿Sí? Bien, chicos. Como usted tiene, antes de que empiece su clase de inglés, observe, por favor. Bueno, antes de que vaya a empezar su clase de inglés, porque nuestra clase de lengua y literatura, pues, ha terminado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video